Sí, México. ¡Mira, Puyo! ¡Qué más mucho! ¡Qué más mucho! ¡No hay que escuchar a mamá! Amigos de Crónica, las cabañuelas del 2023 auguran un año intrincado, siniestro, peligroso. En la primera semana del año, los augurios más pesimistas han comenzado a cumplirse. En materia de seguridad, el episodio más relevante es, sin duda, la recaptura de Ovidio Guzmán, uno de los hijos del Chapo. Ovidio fue capturado sin un rasguño en el marco de una cruenta batalla entre soldados y sicarios que dejó, tome nota, 29 muertos. En una localidad, Jesús María, pegada a Culiacán, completamente apanicada. No está de más decir que todos los habitantes de Jesús María sabían que Ovidio tenía ahí su guarida. El gobierno ya pagó una muy alta factura para detener dos veces a Ovidio. No se puede equivocar en el proceso y si decide enviarlo extraditado a Estados Unidos, tiene que obtener algo sustantivo a cambio. En el ámbito político destacan en la primera semana dos derrotas de las principales figuras de Morena. El presidente López Obrador perdió la elección de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Él quería a la ministra Yasmín Esquivel, que no solo fue rechazada por sus pares, sino que arranca el año sumida en el desprestigio profesional por el tema de la tesis plagiada. La otra derrota fue de Claudia Sheyman, jefa de gobierno de la ciudad, y corcholata favorita. Todavía favorita para el 2024. Claudia perdió con el tema de los espectaculares con su silueta, que se habían colocado por cientos en el país y que tuvieron que ser retirados, pero también perdió con el accidente del metro, que la sorprendió fuera de base. Y claro que le afecta políticamente. Un año con problemas económicos, en cono social y máxima agitación política. El 2023 exigirá lo mejor de nosotros para resistir. La divisa, amigos de Crónica, es perseverar para prevalecer. A darle. Hasta aquí mi comentario. Soy Juan Manuel Azay y nos escuchamos pronto en este espacio.